hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal vamos a continuar con la granja con la granja de las ovejas del yorghol como podéis comprobar tengo la garganta bastante mejor todavía me noto un poco pero bueno para hacer los comentarios aquí pues mejor que el vídeo de ayer que fue de sin comentarios por lo menos bueno vamos a ver una cosita nos quedamos con el este el crear área y todo eso vale nos quedamos con todo esto que éstas fueron las que la que pusimos aquí estoy repitiendo un poco lo que es el tema del crear área por si acaso no quedó muy muy claro para que veáis cómo iba por si acaso no quedó muy muy claro ya que lo explique un poco a lo ligero se podría decir pues está revisando el vídeo y lo explique un poco lo ligero la verdad bueno vamos a ver vamos a abrir y ahora vamos a ver bien tenemos aquí éste vamos a cerrar un poquito tenemos aquí campos de visión ha hecho un vistazo a ver si hay algún algún error o algo pero yo creo que no vale bien bueno pues todo lo vamos a quitar bien lo del crear área la zona es pues lo que esto delimita de lo que marca en el campo en el terreno mejor dicho este sería de dirt vale sería arena como veis aquí o sea tierra directo vale entonces qué pasa que este empezaría el terreno lo que es el espacio que ocupa la granja empezaría desde ahí iría hasta allí y ese hasta aquí es decir haría así vale esa sería una parte por no hacerlo todo cuadrado esa sería una parte que bueno podríamos hacerlo todo cuadrado si queramos y nos quitamos nos quitamos este y este pero bueno como ya tenemos también el leve área en las mismas zonas que está puesto el otro vamos a dejar esa parte bueno pues como iba diciendo el este es el que hace que delimite la zona y el espacio que ocupa cuando queráis colocarlo en el mapa junto con el nivel área que es este perdón que os he dicho antes al contrario antes era este y este lo pusimos en el mismo sitio estos tres y en el mismo sitio que estos vale entonces todo es todo lo que está delimitado con el clear área se supone que sale con tierra para poder poner hierba dentro de lo que es esa tierra tenéis que poner detrás de los otros vale grass grass cuál era grass el que hicimos que era este de aquí que el tercero no el cuarto que iba desde aquí hasta lo de hasta lo del agua de la oveja vamos a ponerle esto un poco de luz que se vea algo más vale venía venía hasta aquí veis y el otro que era desde aquí hasta allí que creo que estaba un poco adelantado se veía el verde hasta aquí entonces según vais probando pues lo vais arreglando lo vamos a abrir un poco para traernos a quedar un poquitín más para acá porque si no a ver dónde está el otro este vale no 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 aparece la hierba por fuera bueno entonces qué podemos hacer aquí para que veáis y lo que se puede ir haciendo pues este que lo traemos aquí que está justo ahí delante en el mismo en la misma esquina le vamos a dar a duplicar y nos lo vamos a traer aquí más o menos donde está el otro a ver tiene que estar más o menos donde se supone que tiene eh eh vale sí se supone que sería aquí este vale perfecto pues está un poquitín más atrás perfecto bueno pues ahora lo que vamos a hacer sería vamos a venirnos aquí un poquitín más cerca vamos a coger este y lo vamos a echar hacia atrás por aquí así más o menos una cosa así aproximadamente más o menos luego ya si os queda mucho espacio lo que sea pues podéis echarlo hacia delante pero que los comaderos si tiene eh tierra aquí delante no importa porque se supone que están por ahí los animales andando ¿no? bueno pues este iría hasta allí que sería de verde de la hierba lo único que en vez de aparecer por aquí aparecería un poquitín más hacia allá para que no cubra eh el bebedero ese iría hasta ahí y hasta allí ¿de acuerdo? bien eh eso se puede ir haciendo a lo largo de de todo tened cuidado ya os digo eh lo más seguro es que algunas veces tendréis que rectificar porque o sea os salga muy hacia afuera vamos complicaciones entonces este iría hasta ahí ¿de acuerdo? a ver este podemos echarlo más hacia allá eh y así comparte va así mejor eh lo veo así mejor bueno este iría hacia allá y este sería lo que ya os he comentado haría así así y así esa sería el área que ocuparía este level area ¿de acuerdo? ¿qué pasa? si este porque veis que está en 0 que el 0 es que es la misma referencia que que está que o sea para estar en línea con este ¿vale? si vosotros cogéis y hacéis así imaginaos el rectángulo como se como se gira es decir este pico no parecería aquí ya el del otro lado el del otro lado aparecería todo lo que hayamos avanzado esto aparecería por aquí el pico es decir quedaría como un poco seljado el rectángulo ¿no? eh si lo ponéis en su sitio por supuesto si está ahí os va a aparecer un rectángulo perfecto ¿vale? de hierba de o sea de la textura del terreno de la hierba no es la hierba la hierba es este como os comenté en el vídeo anterior eh quiero explicar un poquito rápido así para no complicar mucho la vida bueno vamos a crear otra cosa vamos a darle a duplicar y le vamos a poner este lo vamos a pasar hacia aquí a ver pasamos por aquí y lo vamos a poner hasta aquí ¿vale? y diréis ¿dónde vas por ahí? que ahí no hay no hay que poner hierba bueno ahora lo vamos a ver lo que vamos a poner ese por aquí este abriría hacia allá que tenemos que traernoslo hacia aquí a ver cómo se ha quedado el otro voy a abrirlo un poco para allá y este lo abrimos otro poquito vale de acuerdo bien este de aquí va a ser mucha tela lo suyo sería pues más o menos aquí lo que es esta parte de aquí ¿vale? sería ese a ver este el de arriba y este vale bien ¿este cuál sería? el 8.6 hemos creado estaba hasta el 8.5 hemos creado o sea hasta el 8.4 porque el 0 también se cuenta 8.4 8.5 o sea 8.5 y 8.6 son los nuevos que hemos hecho ¿qué vamos a hacer? pues lo vamos a duplicar voy a poner 5.6 5 6 5 y 6 vale el 6 que es el que hemos marcado aquí que es este ¿vale? es el que está marcando lo que es el bebedero le vamos a poner otro nombre vamos a poner animal eh mood animal mood ¿vale? ¿qué se supone que es eso? pues lo vamos a ver en un mapa ahora mismo a ver si quiero dejar este animal mood ¿veis? esta es la textura que se le pone para los animales o esta de o este o este o este o este y están aquí los cerdo en este pico pues fijaos como como tiene aquí y voy a ampliarlo un poco fijaos como tiene aquí lo que es el terreno de los cerdos porque Que solo los cerdos tienen el Animal Mood. Yo lo voy a poner ahí. Porque. Se supone que bueno. Pues esto de aquí del agua. De beber agua los animales. Pues se sale agua. Y vamos por darle un poco un toque más. Un detallito más. Bien pues entonces como he comentado. El 086. Tenemos aquí el 086. Y vamos a dejarle este. ¿Vale? Animal Mood. Vale. Nos vamos a ir a aquí. Ahora nos vamos a venir aquí. Y vamos a poner. Vamos a duplicar este. Control D. Nos lo vamos a traer aquí. Vamos a poner por aquí. Y ahora lo vamos a girar. A ver. Ponerlo 45. Vamos a verlo. Ponemos por aquí aproximadamente. Y para la parte de fuera. Pues una cosa así. Vale. Echale un vistazo. A ver allí cuando abra. A ver hasta donde aparece. Así hay mucha diferencia. Pues la verdad es que no. Yo creo que está recto. Bueno. Si luego no está recto. Bueno. Sí, sí está recto. Porque está este. Se supone que tiene que salir recto. Pero. 45. Vale. Bajaremos en 45. Y ahora. Este de aquí. Lo vamos a abrir un poquito. Hasta aquí. Vale. Y este de aquí. Pues yo creo que es donde está. Porque es prácticamente la copia del otro. Y yo creo que el otro no estaba mal ahí. Podemos ponerlo un poquitín más hacia adentro. No pasa nada. No mucho, mucho. Porque si no se aparece por aquí. Y aquí. En este. Que sería. El 8. 7. Porque el que tenemos el principal. Es este de aquí. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Control D. Ponemos 7. 7. 7. Y aquí vamos a poner. Tirt. ¿Vale? Bueno. No está puesto por aquí la hierba. O sea. Lo que es el terreno. Pero. Sí que es verdad que. Bueno. Pues como aquí. Ya habéis visto. Lo que hay. Esa parte se supone que. Que saldría. Con tierra. Vamos a ver. Ahora. Vamos a duplicar otra vez. Control D. Nos traemos este por aquí. Nos giramos hacia allá. Que será. Pues. 45. Otra vez. 45. Nos traemos hacia aquí. Ahí. Vamos a ver. Como se queda por aquí. Ahí está. Lo abrimos un poco. Aquel. Se cierra. Más o menos. Aproximadamente. Una cosa más o menos. Igualada. Luego vais a tener que modificar. Porque algunas veces. No aparece donde tiene que aparecer. Aparece donde le da la gana. Pero bueno. No en otra parte del mapa. Pero. A ver si me deja cogerlo. Que lo voy a ayudar desde aquí. Ahí. Vale. Bien. Perfecto. Quizás. Un poco más de giro. Pero. Bueno. A lo mejor. Pues no sé. A lo mejor. 44. Creo que no. Bueno. 45 está bien. Ese. Y este. 8. Un poco más por arriba. Ahí. Vale. Entonces. Este. ¿Cuál es? El 8. 8. ¿Vale? Lo ponemos aquí. De nuevo. Vamos a duplicar. Ponemos 8. 8. 8. Y aquí. Vamos a poner. Con. Crete. ¿Vale? Es decir. Esta zona de aquí. Donde aparecen los palés. Es de. De cemento. ¿Vale? Aparecería. De cemento. Madre mía. Bueno. Aquí. Pues esta parte. Yo creo que no es necesario. Porque esto aquí. Con que esté. Del terreno. Que ya hemos puesto antes. Ya lo pusimos aquí. Cuando. Se hizo lo del. Clear. Area. Y los primeros. Leveled. Que son estos. Esto ya aquí. No aparece. En tierra. ¿Vale? La diferencia. Donde más diferencia. Vais a notar. Es. En este. ¿No? Que va a aparecer distinto. Y bueno. Y en aquel. También. Claro. Este no. Porque este va a aparecer igual. Pero lo he puesto así. Para cuando se ponga la hierba aquí dentro. No he probado. Pero procurar intentar poner. Lo que es la zona de hierba. Ponerla. Después. De. De poner lo que es. Las zonas principales. Lo que va a delimitar del terreno. Lo que es. El delimitar del terreno. Es este. ¿No? Pero este. Está puesto en el mismo. En la misma posición. Que está puesto. El primero del otro. Entonces se supone que va a ser la misma zona. Pero. Va a tener. Tierra. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver otra cosa. Por aquí. Es que lo suyo. Claro. Es que estuviera todo con hierba. ¿No? Pero bueno. Con hierba. O al menos. Lo que es la textura. Bueno. Como esta parte. De aquí. Es. A donde. Vamos a guardarlo. Vale. Esta parte de aquí. Es la única zona. Que tiene puesto. Lo que es la textura. Del terreno. Del grass. De la hierba. Pues. Aquí mismo. Vamos a poner. El este. Vamos a poner. El terreno. La hierba. Bien. Vamos a ver. Este nos lo traemos. Para acá. Lo giramos. Cero. Menos 90. Y cero. De acuerdo. Bien. Bueno. Pues este. Nos lo vamos a traer. Aquí. Atrás. Ahí. Esto podéis ir duplicando. Bueno. Si queréis. Pues mira. Podéis poner dos. Que queréis duplicar otro tres. Le vais cambiando este. Tres. Vamos. Si queréis. Tampoco no es importante. Eso. Porque no. No va a reflejar. En ningún lado. Eso. Eso no hay que modificarlo aquí. Eso solo. Esto. No es necesario. No hay que modificarlo. ¿Vale? Entonces. Como iba diciendo. Tenemos aquí el corner. Uno. ¿Vale? No os consejo. Que os peguéis mucho al borde. Porque. Si no. Va a aparecer. Bueno. Si queréis que aparezca la hierba hasta aquí. Sí. Lo ponéis aquí. Y a lo que. A lo que aparezca. ¿Qué pasa? Que la textura del terreno. A lo mejor. La tenéis un poco más atrás. Es el problema. O sea. Que tenéis que ir intentando. Más o menos. Ponerlo por el mismo sitio. Ponéis una. Lo guardáis. Entráis en el juego. Le echáis un vistazo. Y ahí. Pues vais tomando un poco de referencia. De a dónde tenéis que ponerlo. ¿Vale? Bueno. Pues a lo que voy. Este. Sería el primero. Que el. O sea. El corner. El 1. El corner 2. Es el que está allí más adelante. Que lo vamos a poner. Aquí. Vamos a traerlo hasta aquí. A ver si no nos aparece la hierba. Aquí en el bebedero. Bueno. Ese sería uno. Y este. Es el otro. Que va hasta allí. Madre mía. Lo único. Que si va hasta allí. El problema es. De estar allí. Por ejemplo. El problema es que como este. Se queda aquí muy escondido. Luego. Aparecería la hierba. Por allí. Podemos hacer dos cosas. Una. Os lo subimos un poco. Para que. Este de abajo. Salga serjado. Porque. Va a hacer. El mismo efecto. Que hace. Lo que he comentado antes. De. De esto de aquí. ¿Vale? Se quedaría. Un. Rectángulo. Serjado. Y. Yo. Para mí. Lo que sí que haría. Sería. Bueno. Porque tenemos aquí este. Tenemos aquí este. Pues en vez de. Ponerlo hasta allí. Prefiero traérmelo aquí. ¿Vale? Y crear aquí. Algunos otros más. ¿Vale? En vez de. Que llegue hasta allí. Más o menos. Una parte. Que. Que salga. En resto. ¿Vale? Este sería el primero. Este sería el otro. El otro corner. Y este. Que por cierto. Te voy a ponerle. No. Ese no. Le eché. A ver. Se supone. 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 Y ahora vamos a hacer más fácil todavía. Cuando tengáis duda. Mira. ¿Veis? Aquí. Copiáis este. Lo ponéis aquí. Y se supone que ahora mismo estaría totalmente en línea. ¿Vale? ¿Veis? Está totalmente en línea. Es solo uno el que hay que pasar. Este. Si. Le ponemos en cero. Se va a poner en la misma posición que este. Aquí. ¿Vale? La x. Es este de aquí. ¿Vale? Bueno. Pues tenemos puesto este. Que es el primero. ¿Vale? Ahora. Vamos a coger el corner 2. Que está aquí también. O. Tenemos dos opciones. Coger el corner 2. Y ponerle. Menos 90. Nos lo traemos aquí. Para ponerle la hierba delante al comedero este. Al bebedero. Se puede echar un poco hacia el lado. Lo ponemos desde aquí. Solo lo que es la zona delante. Delantera del este. Del bebedero. Aproximadamente. Y ahora. Vamos a abrir. Este. Que por cierto. Que está aquí. Entonces. Habría que traérselo. Para acá. Este sería el que hay que mover. Si tenéis dudas. Habéis visto lo que he hecho. ¿No? Les tiráis. Y el que cambie. Pues lo ponéis en cero. Y ahora. Se supone que está. Totalmente en línea. Ahí estaría totalmente en línea. ¿Vale? A ver. Si me deja marcarlo. Ese sería hacia allá. Y este. Hacia acá. ¿Vale? Este cual tiene. Serían 19. Pues. A ver. La otra irá para acá. Serían 19. Y estarían totalmente alineados. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver que espacio ocupa. Desde aquí. Hasta un poco más allá. De. Del comedero. Y este. Que como lo he cambiado. 17. 17.316. 17.316. 316. Vale. Vale. De acuerdo. Bien. Pues. Ya aparecería hierba. Aquí. En esta parte. Y justo delante del comedero. Vamos a crear otro. Para que llegue hasta allí. Hasta la esquina. Y. Y ahora os voy explicando otra cosita. Porque ya. Una vez que os explique esto. Que termine de explicar esto. Yo creo que. Lo cogeréis bien el tema. De lo que es para poner la hierba. Recordad. Este. Es el de la hierba. Este. Es la zona que delimita. Y este. Para las texturas que va a haber. En las zonas. ¿Vale? Ya habéis visto que hemos puesto aquí. Lo del terreno de los animales. De los. De los. De los cerdos. ¿Vale? Bueno. Continuamos con lo que estábamos. El. El corner 1. Corner 2. Lo vamos a. Bueno. Vamos a duplicar este. Que está aquí ya. Puesto. Tenemos de referencia. Le damos a duplicar. Yo normalmente. Yo si. Si lo hago. Lo cambio. ¿Vale? Yo lo cambio. Porque tampoco. Pues bueno. No se tarda tanto. Como lo vais a ir poniendo de uno en uno. Lo vais poniendo de uno en uno. Tranquilamente probándolo. Pues. Eso sí. No tengáis muchísimo. Porque os podéis liar. ¿Vale? En el sentido de que. Lo tengáis todo seguro. Cada uno que vayáis poniendo. Bueno. Pues este no lo traemos hasta aquí. Que es la. La. Sí. El. El duplicado de. De este de aquí. Lo ponemos por aquí. A ver. Echo más abajo. Yo creo que por ahí está bien. Quizás si lo echo más para allá. Puede ser que salga la hierba ahí. Bien. Pues le damos a este. Y este aparecería la hierba. Hasta. Vale. Vale. Está bien. Incluso si hacemos así no pasa nada. Lo metamos un poco en el. En el. En el. En el. En el. En el. La granjita esta que hay aquí. En el decorado. Bueno. Y este. Lo podemos sacar. Pues. Perfectamente. Hasta aquí. Ya que aquí. Pues no tenemos nada que. Que nos estorbe. Entonces lo podemos poner. Pues por aquí más o menos. Ahí. Yo es que me gusta dejarlo. Para que la hierba se quede. Aproximadamente. Lo que es en el poste. En la valla. Vale. Y. Bueno. De momento. Ahora mismo. El tema de lo que es la textura. Que esto es lo más jodido. Hablando. Claramente. Esto es lo más jodido. Lo de poner todo esto de aquí. Esto me tuve que comer la cabeza bastante. Hasta que conseguí. Y sacarlo todo. Y. Y. Ya os digo. Esto es lo más jodido. Por lo demás. Pues estaba todo bien colocado ya. Y lo único que podemos hacer. Porque yo ya la. Ya seguiré. Y la terminaré. Lo único que podemos hacer. Es probarla. Vamos a guardar. Este. Se ha modificado algo después. No. Bueno. El RAM Areas. Que sí. Eso sí que os lo podía explicar. Pues eso no me he guardado. Este. Esta es la zona. Que delimita. O sea. Delimita. Bueno. Sí. Delimita. Lo que es. La rampita. No sé si habéis fijado. En los mods. Cuando. Así por ejemplo. En las granjas. Que hace una especie. Un poco de rampita. Para que llegue ahí arriba del mod. Cuando el terreno. No está totalmente llano. Pues. Esa es la función. Que hace el RAM Areas. ¿Vale? A ver. El cual tiene el rojo. Que me sirva. Para ponerlo. Aunque lo puedo girar. Pero bueno. Si está puesto ya. Mejor. Hacia abajo. Hacia allá. Vale. Este. Este se supone. Vale. Y hacia allá. Y abre. Y abre. Y hacia afuera. Vale. Eso es. Eso es lo que tiene que hacer. Bien. Pues nos vamos a traer. Este. Por aquí. Por ejemplo. Porque lo mismo me da que tenga el 1. Que tenga el 2. Que tenga lo que quiera. Va a abrir. Va a abrir por aquí. Y vamos a poner. Este. Bueno. Este. Este tiene abre hacia la derecha. ¿Verdad? Ajá. Vale. Pues entonces. No nos interesa este aquí. Nos interesaría. Vale. Este si nos interesaría aquí. Madre mía. Este si nos interesaría aquí. Porque este. La ponemos así. Ahí está. Lo sacamos aquí un poco. Menos. Ahí. Y ahora. Tendría. Este que iría hacia allá. Que tenemos que llevarlo. Hasta aquí. Aproximadamente. Y ahora. El otro que aparece aquí. Para que veáis. Como no está totalmente en línea. Fijaos. Que le voy a poner en línea. Con el. Con el punto rojo. Si yo le doy a este. Cambia. Cambia la posición. Fijaos. Vale. Para que veáis. Directamente. ¿Veis? Este. Iría hacia afuera. Este sería. Línea recta. Con este. Línea recta. Vale. Inicio del punto. Final del punto. Y aquí. Madre mía. Que gallo me ha salido. Y este. Sería. En este espacio. Es donde aparecería. La rampita. De acuerdo. Bien. Ese ya lo tenemos por ahí. Ahora. El cuatro. Este lo llevamos. Hacia allá. Por aquí. Lo vamos a sacar. Un poquito más. Ahí está. A este. Iría. Para allí. Hasta aquí. Ahí está. Y ahora el otro. Sería. Este de inicio. Y este. La rampita. Es decir. De ahí. Hasta ahí. Vale. Bueno. Venga. Pues vamos a por otro. Nos falta. Tenemos puesto el. Tres. Y el cuatro. El cuatro. Sería este lado. El tres. Aquel. Y el uno. Va a ser aquí. Sí. Aquel. Recordad que. Bueno. Que se os quede la flecha. Aunque esto es hacia delante. ¿Veis? A ver. El dos. ¿Cómo estaba puesto? Dos. Y el uno. Bueno. Este quiero girarlo de todas formas. Bueno. Lo que puedo hacer. Es traérmelo aquí. Menos. Noventa. Ahí está. Vamos a sacar aquí. Un cachito. Ahora ese. Lo llevamos hacia acá. Echamos hacia acá aproximadamente. Por aquí así. Y este. Es la apertura que hay. Entre uno y otro. ¿Vale? O sea. El cachito de rampa. Que queréis más. Más rampa. Que sea la rampa más larga. Pues le estiráis a esto. Y aparece la rampa más suave. Pero necesitaréis más espacio. A ver. Vamos a quitar esto. Ahí está. Bien. Ahora. Este de aquí. Pues este. Lo vamos a girar. Así. Me lo voy a traer aquí. Desde aquí. Ahí está. Desde aquí. Y vamos a mirar. A ver si consigo hacerlo. Del tirón. Vale. Hay que sacarle un poco. Ahí. Vale. Creo que no pilla. Si no. Se saca otro poquito. Vale. Este iría ahí. Y este iría más hacia afuera. ¿Vale? Perdón. ¿Por qué lo pongo así? Porque como no está puesto cuadrado. Pues esta es la única forma. De que no salga. Con la rampita esa. Bueno chavales. Pues lo que es el tema de aquí. Os comento. Los árboles los quité. Porque no. No aparecen. No sé por qué. Estoy ahí. Lo estuve comprobando. Y lo intentaba poner. Incluso. Puse una script. Y no me lo cargaba. No sé por qué. Pero bueno. A ver. Lo que os estaba diciendo. Los árboles no funcionan. Y. Bueno. Tampoco no es imprescindible. Porque luego lo podéis poner vosotros si queréis. Eso sí. No lo pongáis dentro. Porque como tenéis todo que es Nathmesh. Van a aparecer las ovejas. Cruzando. Atravesando. Estos árboles. Bueno. Pues. Yo creo que aquí. Esto está ya listo. Este se puede guardar. Ahora he cambiado el nombre. Vamos a cambiar el nombre ya. A ver. Ups. Aquí. Ese. No me acordaba de que estaba guardado. Pero bueno. Joder. Ahora. A ver. A ver. Ahora después. Arreglo eso. Que si no. Me voy a entretener ahora. Madre mía. Ahora. Joder. Bueno. Pues ya está. La fuente. Yo creo que la fuente tenemos que quitarla. Porque no nos va a parecer a la misma altura. Y aún así. Tendríamos que poner. Otro XML. Habría que añadirlo. Pues te lo vamos a quitar. Mirad. Vale. Venga. Pues guardamos aquí. Lo cerramos. Este está guardado. Lo cerramos. Y bueno. Pues vamos a probar a ver si tiene algún error. Esperemos que no tenga. Normalmente suele aparecer. Pero bueno. Vamos a ver cómo. Cómo va la cosa. Bueno. Pues para cargar el mod. No. No tiene. Ahora. Cuando. Bueno. Para cargar el mod. El juego. No tiene error. Ahora ya. Que lo tenga o no lo tenga. Cuando vayamos a entrar. A ver. Vamos a poner speed player. Este fue el del video de ayer. Este. Y el del tiempo. De momento. Como es solo para probarlo. Ya el siguiente video que suba de este. De la granja. Ya será. Estará ya totalmente todo terminado. Porque ya prácticamente lo que quiero hacer. Es pues lo que estaba haciendo yo antes. Poniendo. Poniendo lo que es la hierba del. La textura del suelo. Y la. Y la hierbesita. Que lleva por encima. A ver. Voy a darle aquí. Vamos a ver aquí. No le ha aparecido después. Ningún error. Hombre. Ya. El otro día. Ya. Ya lo cargaba. Pero bueno. Por si acaso. Vale. Bien. Perfecto. No. No aparece ningún error. Vamos a ponerlo por aquí. A ver si aparecen las texturas del terreno. Para que veáis lo que he hecho. Vale. ¿Veis? Como se ve por aquí. A ver. ¿Qué tal esto? ¿Dónde está? Allí. No he puesto lo de la cámara. Bueno. Da igual. ¿Veis? Aquí tiene. Esto. Bueno. Esto ya. Que vayáis jugando vosotros con. Con la hierbecita. Y con todo aquí. ¿Veis? Aparece. El corte. De la hierba hasta aquí. ¿Veis? Y ese hasta ahí. A lo mejor este. Pues tenéis que traerlo un poquitín más para acá. Y este. Pues bueno. Ese no le toquéis. Sería este. Traer este un poquitín más para acá. Y lo que es la hierba de la textura. Echarla un poco más hacia allá. Y ya está. Y aquí. Pues bueno. Había que acercarlo un poco más al borde. Porque parece que se ha quedado un poco. La parte de adentro. Y. ¿Veis? Esta es la parte. Como nos hemos puesto más hierba. Y la otra parte que hemos puesto de hierba. Que llegaba hasta aquí. ¿Veis? Como llega hasta aquí. Hasta el filo. Llega hasta aquí. Justo. Y viene hasta aquí. Donde lo hemos puesto antes. Se queda justo. Pegado ahí. Bien. Aquí no se nota porque es tierra. No me he dado cuenta. Si aquí no aparece. Si. Si no aparece. Fijaos. ¿Veis? Aparece. El animal. Se ve las pisadas de los cerditos. Que. Bueno. Por cierto. Había que echarlo un poquitín más para allá. Que lo mismo ya. Echando este un poco más para acá. Igual esto de aquí. Como llega hasta allí. ¿Veis? Como traspasa un poco. Llega hasta ahí. Igual echando eso hacia acá. No hay que modificar la textura esta. Porque ya. Esta ocuparía esta parte de aquí. Y. ¿Qué faltaba? Ah vale. Lo de los palés. Que lo hemos puesto en concrete. Mirad. ¿Veis? Lo hemos puesto en concrete. Y aquí. Pues bueno. Esta zona de aquí. Queda. Pintadita. De concrete. Este dijimos que iba a quedarse en tierra. Y bueno. Y este también era tierra. Por lo demás. Pues. Lo único que podemos hacer. Es. Comprar animales. Y probarlo. A ver. ¿Será? Bueno. Damos la R. Vamos a comprar solo de esta. Y ya está. Voy a comprar unas cuantas. Para probarlo. A ver. Si me da error. Confirmar. Perfecto. Vale. El otro día ya lo probamos. Y no va a haber error. Pero bueno. Chicas. Hay poca hierba aquí. O sea que. Basificar. Bueno. Vamos a ver. A ver. Voy a coger uno del otro. Como va solo para probar. Este del agua. Voy a coger este pequeñito. Tengo que girar lo de la tienda aquí en la base esta. Porque aparecen los remorques grandes cuando estás con el camión. Para cogerlo. Y fijaos. Como sea muy largo. Casi se choca. Lo único que hay que hacer es girar. Lo que es lo que es lo que es los places. Es decir. Los lugares donde tienes que. A ver. Lo que no he puesto. Tengo que ponerlo. Porque aquí no hay agua. Ya os digo. El siguiente vídeo que suba. De este. De lo que es la granjita esta. De la oveja. Ya estará terminado. Vale. Yo creo que no es necesario probarlo. Ya que se ve. Ya que se ve claramente que. Que bueno. Que funciona. Bueno. De momento. Parece que sí que funciona. Vamos a ver si nos detecta. El agua. Al menos. Madre mía. Al menos. Lo que. Los animales sí que aparecen. Y no dan error. Veis. Aquí aparece para el agua. Vamos a descargar. ¿Es que se descarga eso? Voy a. A ver. Bajamos el remolque. Si no. Y vamos con. Con el este. Capacidad. Ocemic. Ocemic. Venga ese. Vale. Aquí ya no quiere más. Vamos a ir para allá. Ojo. ¿Qué ha pasado aquí? Ya son. Ah. Ya sé lo que es. Un arbolito. Precioso. Bonito. Primoroso. Pues. Puede que aparezcan. ¿Eh? Porque aparece esto aquí. Puede que aparezcan. Sí. Sí. Ya lo probaré. Ya lo probaré. Como aparezcan. Os lo digo. Por si queréis meter algún arbolito en el centro. El caso es que en el de Hagenstein. Que estaba convirtiendo. El. El. De la. El de los pollos. ¿Dónde está la gallina? Ese sí que tenía. Un. Un. Un arbolito. Y. Y no me dejaba. No me dejaba ponerlo. No sé. Bueno. Vamos a ver. Que necesita. Esta que necesitaba. Hierba. Cagada aquí. Cagada. Le he hecho una cagada. Lo vamos a hacer facilito. Vamos a hacer facilito. Ya lo digo yo. Que lo vamos a hacer fácil. Porque hierba. ¿Dónde saco yo ahora hierba de ahí? Vamos a hacer así. Tenemos aquí. Nuestro super. Silo. Multi. Tengo de todo. A ver. Le damos la P. Vamos a varios. Y aquí lo pongo. Dónde lo pongo. Por ejemplo. Ahí. Venga. Pues vamos a cargar. Tiene que estar por aquí ya. Aquí está. Venga. Vamos a cargar lo de esto de hierbecita. Fresca. Para las ovejitas. Que combatan estas temperaturas. No hay ni una nube. Bueno. Sí. Hay algo por ahí. No sé dónde voy. Pero bueno. A ver. Venga. Vámonos a fallar. Comedero. A ver si no los detecta también. En teoría. Pues bueno. Ya habéis visto. Errores. Pues la verdad es que no hay. No aparece la granja directamente que no la carga. Lo veis aquí arriba. Aparece aquí. Que no la carga directamente. Porque ya estaba en el mapa cuando hemos guardado la partida. No aparecería. Vale. Y bueno. Como termina de probarlo. Vamos a avanzar el tiempo. Para ver si aparecen los palets. Si aparecen los palets. Prueba superada. Tenemos ya. El. El. Esplaceable. Lo tenemos ya hecho. Bien. Pues venga. Vamos a echarle hierba. Vale. Aparece todo bien. Va subiendo el montoncito. Estupendo. Perfecto. Madre mía. ¿Cuánto se va a atracadero? Todo. ¿En serio? Pues mira, sí. Y le ha faltado. Y le ha faltado. 12.000 le ha faltado. Bueno. Pues ya habéis visto aquí. Tenemos 25 ovejitas. Limpieza 100%. Agua 5000. Hierba 12.000. Y ahora lo que vamos a hacer. Vamos a venirnos aquí. Y. Vamos a pasar. El tiempo. A ver si aparecen los palets. ¿Veis? Perfecto. Puede ser que aparezcan en un lado. Puede ser que aparezcan. Aquí. Pegados más bien a ese lado. Y aquí. Estén aquí más. ¿Ves? Aquí. Eso es lo que yo decía. Pero bueno. Oye. Aparecen aquí. Y se pueden coger perfectamente. De esta zona. Y... Vamos mirad. Eso hay errores. Nada. ¿Veis? No. No hay errores. ¿Veis? Aparece aquí que nos carga el palet. Y ya mismo nos va a decir. Que no hay espacio. Que de hecho ya nos lo ha dicho. Madre mía. No hay noche lloviendo. Ahí está. Bueno. Chicos. Pues ya habéis visto. Prueba superada. Está todo bien. Aparece aquí todo bien. Perfecto. Aparece todo perfecto. Coge todo. Las abejitas contentas con su comidita. Aparece aquí esto también. Perfecto. Aparece aquí la comida aquí fuera. Y eso es porque el tíger no está mal puesto. Bueno pues nada chavales. Ya habéis visto. Ya habéis... Se me lengua la trama. Ya habéis visto que funciona. Aquí está la puertecita. Esta también. Funciona todo. Y... Ya lo único que faltaría. Pues seguís poniéndolo del tema de la hierba. Para que se quede todo lo que está en la abejita. Así. Se quede todo así. Un pradito verde. Verde. Con hierbecita rica para... Para nuestras abejitas. Bueno pues nada chavales. Espero que os sirva de ayuda. Ya lo que he dicho antes. Para el siguiente que suba... Referente a esto. A lo que es la... La granjita esta de las abejas. Lo próximo que suba será ya que está terminada. Y... Probarla. Yo creo que no hace falta probarla. Solo os puedo mostrar. Para que veáis como aparece ya con todo. Y... Lo puedo pasar si queréis. También os puedo dejar el link. En el enlace. Pero claro. Cuando esté terminada. Por supuesto. Bueno chavales. Pues nada. Espero que haya servido de ayuda. Y nos vemos el próximo día. Un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!